¡Mau! ¿Cómo fue? ¡Hola! ¿Qué van a decir mis amistades del YouTube? Van a decirle a Chabolín, se pierde por completo nada, ya andamos haciendo la lucha hoy, gracias a Dios, de lo que sacamos del trabajo, del mandadito, diría yo, pudimos comprar 100 pesos de carne al pastor, yo dije, es mejor comprarla así por porción, para que uno se pueda preparar los taquitos en su propia casa, a su propio gusto, de un decir, se agarras poquito, o se agarras un montón, a como tú te sientas, y pues sí, aquí ya igual tenemos limoncito, ¿eh? Lo que más me fascina es esto, le dije a la muchacha o el muchacho, quien me respondió ahorita que lo mandé a pedir, le digo, échame porfa piña, porque a mí me fascina la piña y el taco, por eso es la tradicional, era el pastor, y ve nada más su cilantro, su cebolla, ve la zanahoria, ve producción, la pico de gallo y la salsa verde, y por su pollo, por supuesto, que esto es lo principal, la carne de pastor, está súper calientita, vamos a buscar unos platos para que yo le convive a producción, ahí está, se me agarró la boca, y vamos a comer en estos platos, a esta producción, a esta producción, acá le preparé su bebida, dice, es que hoy no quiero coca, dice, ahí le tuve que hacer bebida, acá está, le dejo mi plato, me llevo mi plato, voy por la coca pía, yo siento que a mí sí me alcanza este poquito de coca pía, con esto tiene la chabolín para que amarre el asunto, el clima, producción se va a salir cuando entremos al cuarto, va a estar el calorazo, que coca, ahora sí, me voy a medio enjuagar las manos, porque la gente va a decir, la chabolín, que esto, que el otro, que, ay, ya está comiendo y no se lavó las manos, no se lavó las manos, ahí voy, yo por venta voy a meñar esto, que no lo meñaste bien, ¿en qué? Un gator, ay, sí, si vieras que yo no tenía ganas de, la verdad no tenía yo ganas de grabar, la verdad no tenía yo ganas de grabar, porque me siento así aguitada, sin ánimos de nada, no sé, tal vez porque ha estado malo el tiempo, no he podido salir, no he podido agravar, ya saben que lo mío es mostrar lo que yo estoy haciendo, en el momento, si estoy barriendo el patio, pues eso muestro, si estoy caminando aquí entre la casa, eso muestro, no es necesidad que yo esté mostrando comida, simplemente le digo, ay, pues vamos a grabarle a la gente un ratito, porque ya está acostumbrada a que subo el video en la noche y uñas, pues uñas se desvela, o cómo mañanea la gente a ver los videos, y pues sí, vamos para que vea la gente, vamos a quitarle este aluminio, verdad, por acá, claro, ahí sí ya se ve más con forma, ve, ahora sí, se le da vuelta, ve nada más cómo me voy a preparar el primer taquito de maldad, así, si nada más hay producción, ya es aquí en la casa, es para comer aquí, no es para vender, es para comer aquí, ve, nada más cómo me preparo, este taquito, mmm, Ricky Cookie, la piña, ve, y su cebollita con su cilantro, papá, ve, esto sí es la gloria con su zanahoria, y para que amarre, tienen jugo de limón, dime, nada, si tan caro que está el limón ahorita, donde cree que lo va a desperdiciar uno, está por las nubes de limón, ciento y tanto el kilo, no, ahorita el que se bebe una limonada natural en estos tiempos, tiene dinero, por acá está esta pico de gallo, pica ayer producción, Sí, esa pica bastante, si yo hasta le saqué los chiles habaneros, le ponen chile habanero, pica bastante, ya te lo dije, nada más le vi a vacío un poquito caliente, la que no pica es la de esa de guacamole, muy bien, tan rico, Ricky's Cookies, ahora sí llegó el tiempo, y con una tortilla, si no hay prisa, nada más soy yo y producción, ¿verdad? Lo voy a disfrutar este taco, como no tienes idea, a ver, uy, va para adentro, Ayer igual comimos esto, ¿verdad? Gracias a Dios, que hubo para comer, que no es caro, fíjense, para dos personas no alcanza bien, vean qué tanto es, enséñaselos bien, y las guarniciones, como les repito, les repito que esto es para una pareja, y pues es algo, diría yo, económico, y pues te vuelvo a repetir, si llena, y otra cosa, que la gente que a veces se queja, no hay que pedir unos tacos, pero no me le echaron mucha carne, o esto que el otro, pues mejor pidan este paquetito de 100 pesos, que diría yo, es como medio kilo, ¿verdad? Sí. O así tirándole 450 gramos, medio kilo pongan, por 100 pesos está bien, y diría yo, te hace el party, para esas mujeres que no les gusta cocinar nada de noche, ahumarse, porque a veces seamos realistas, tenemos cosas en el congelador, pero nos da flojera, que se ponga a descongelar, y perder tiempo, y más hambre, y bueno, una cosa terrible, a ver, ahorita voy a grabar a producción, cómo se prepara el taco, yo me lo preparo, cargado ese, a ver, jala tu jarra, a ver, las arras del matrimonio, pero me hayan, ay ya, tenías que salir, con tu domingo 7, y limpiaste la cámara, del celular, no, se ve nublado, no, ve, ahorita le voy a pasar lo de la camisa, ve las baticiones, que haces, ve, si es que no se servía, lo sabes tú, y la gente se queja, que uno te regaña, pero es que de verdad, todo haces al trancazo, ve, tuve que limpiar la cámara, porque se veía borroso, y ahora, lávate las manos, vive, así agarrar la tortilla, ay no te digo, pero es que ese trapo, no sabemos si está sucio, si tiene, pero ya salimos a la calle, viendo cómo está ahorita la pandemia, y no de verdad, bueno que no usamos cubrebocas, pero es peor, porque es lo que vamos a, lo que va a la boca, ahí va a decir la gente, cómo peleamos, no peleamos, pero es que igual, de verdad, pero no han visto, cómo te regaña, yo igual, ay, 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 para que no se sienta producción, dice, para que no me digan nada más a mí, después van a decir, ay, para que no regañen, yo no sé qué, supieran, no, porque el del error, ahorita fuiste tú, supieran igual, como me haces hacer curas acá, ay, 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 se pone el parche, para que la gente, se pone el parche, para que la gente, ay Dios, producción, pobrecito, pero ve, ve, que igual hizo su regazón, ahorita, eso no lo dice tu tía, cómo haces, hace coraje a uno, milagro, que no le puso zanahoria, no me gusta, ayer sí, porque tenía, hambre, el chisterado, ayer nos mandaron, de esta cebollita, con cilantro, ya, por eso le dije al muchacho, que si por favor, me podía mandar, este, piña, le dijo que sí, que por favor, le digo, si por favor, le dije, y si ya me dijo que sí, que ya ahorita, le digo, es que hay una lona de topperware afuera, ahora es chabolín, si le digo, porfi, ya ayer encargamos igual, pero ya ahí se aprendieron la ubicación, ya, y hoy llegaron más rápido, porque no sabían todavía, pero ya ahorita sí, es lo bueno, y pues ya saben, cómo es producción, igual, ay no, de verdad, le tiene que dar, unos regañadas, para que vaya entendiendo también, velo, velo, me tocó un nervio, está rico, ahora pues prepara, que tú otra, si no, yo me voy a picar comiendo ya, no ahorita, primero vamos a terminar de grabar, si ya te conozco, yo nada más otro taco y ya, porque ahorita, si no me va a dejar viendo este cristiano, y no, dije yo, ya mejor lo voy a agarrar, así lo hacemos aquí nada más, por encima lo que agarre tu mano, si verdad que ahora, no comía yo mucho, ahora estoy comiendo bastante, es que igual me, me, me estresa, como manejo, lo del mandadito, y el tráfico, el sol, grábame bien, ay te estoy grabando bien, como me haces el coraje producción, porque de verdad, la gente ha de pensar, que no te da uno de comer, si le damos de comer, pero ya que terminamos de grabar, primero le mostramos a ustedes, lo que estamos comiendo, para que después lo disfrutemos, porque ahorita bajo presión, como que no es lo mismo, pero para que vean, para que vean, para que vean producción, como es, me ponen sus moños, en la tarde, en la tarde, en calor, en calor queda, la mechorita y frito, verdad, ya lo vamos a poner, a guisa un día, ya le dije, para que lo vea otra vez, la gente, cocinar, no sé, que vaya a cocinar, producción, no sé, con qué nos vaya a sorprender, con una sopa nisa, verdad que está suavecita, la carne, pero eso fue que nos gustó, está sabrosa la verdad, no es nada más por decirlo, y la, ándale, y la carne no está tan marinada, miren, y pues si amistades, no se saquen de onda, nosotros así, nos llevamos producción, y yo, ya saben, que es una pareja, tenemos momentos de felicidad, momentos así, de agarrón, pero todo bien, para que la gente, luego ya va a empezar, que si por qué te digo esto, y luego la gente, a mí no me apoyan, no me van a decir, bueno, porque te dicen producción así, ay, no todos lados se lo dan a producción, pero bueno, a ver amistades, aquí déjenme un comentario, ustedes, cómo es la porción de pastor, en la localidad donde viven, qué les dan de guarniciones, por ejemplo, en otros lugares, pues que les den una salsa de molcajete, otro tipo de salsa roja, salsa macha, este, no sé, recuerden que cada estado, tiene diferentes maneras, de servir los tacos al pastor, y pues así en Comalcalco Tabasco, pues te sirven todo esto, te dan tus tortillas, la carne, la piña con la cebolla, el cilantro, el limón, la zanahoria, la pico de gallo, y la salsa verde, y pues ya saben, esto es el día a día de nosotros, aquí como pareja, a como hay subidas, hay bajadas, a veces comemos huevos, a veces diría, se puede decir, a veces comemos bien, a veces comemos así, traspasados, pero comemos, y pues diría yo, hay una más panga, y eso es lo bueno, de que hay que comer, peor es que estuviéramos a buche seco, una vez que se empiece a flaquear la chabolín, es que no hay pastura, que diría yo, está el día al garet, y pues sí, ahora después de amistad, quería compartirles, aunque sea esta cena pequeña, pero diría yo, con mucha amor, aquí a mi familia, y pues sí, ahí diría yo, pónganos en un comentario también, ustedes que cenaron, sin morbo de, diría yo, de burlarme de nadie, que si comió esto, comió el otro, simplemente curiosidad, porque a muchos les gusta comentar, a veces que cenaron, unas quesadillas, unas quesadirrias, diría yo, o este, unos taquitos de asada, unas empanadas, no sé, ahí coméntenos, y pues ya saben, esta es la chabolín, la flor de tabasco, y pues sí, hola después amistades, nos vemos, riquitiqui, saludos, con permuán, besos, provecho, me lo he hecho, y aquí voy a seguir, con el Joaquín, a lo grande, en el jaján, el tucutuco, con producción, diría yo, agarrándonos del chongo, como fue peleándonos los tacos, dice, no, 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 donde lo van a querer, ya saben, diría yo, nos entendemos aquí, y pues sí, aquí la pasamos, re bien, ahora después, compartan amistades, igual síganme en Facebook, en mi red social, nueva, es nueva, apenas tenemos mil suscriptores, en Facebook, también aparezco, como chabolina, flor de Tabasco, y no se les olvide, dar manita arriba, aquí, en YouTube, suscríbanse a mi canal, en YouTube, aquí, porque hay muchos, que nada más ven los videos, y no se han suscrito, para que así sea más fácil, y lo puedan ver, diría yo, como es que se llama, cuando les llegue la notificación, y ahora después, voy a seguir, porque se me enfría, se me enceban los tacos, y diría yo, ya no es lo mismo, así frío, ahorita en caliente, ni se siente, ahora después, nos vemos, riquitiqui, saludos, con permúan besos, despídete producción, no le cortes, que te vea la gente, ahora sí, ya está sonriente, porque sabe que ya va a comer algo grande, ahorita, es que está como los cinco minutos, Milky Way, tú sabes que cuando uno tiene hambre, cambia de humor, pero ya que está lleno y feliz, hasta sueño, le da, ahí te va, ahí te va, ahí te va, sale pues, ahí nos vemos en el siguiente video, este, que más, ay, por cierto, se ve más chamaco, porque se quitó la barba, esa fue otra revolución igual, digo, bueno, y quién te va a ver, ah, porque te quitaste la barba, es que ya me molestaba en el cubrebocas, me daba picazón, órale, pues, amistades, órale, nos vemos, ya saben, aquí, compartan nuestros videos, este es nuestro día a día, no nos da vergüenza nada, al contrario, es algo bonito, y nos hace sentir felices, nos vemos, riquitiqui, saludos, con permúan, compartan, no finjan, tacatacatacata, ten, cortale, y tú, tú que sabes, espérate, pero te agárralo bien, pero para que la gente igual, vea como me estoy despidiendo, y le cortas bonito, y yo agarrando aquí el platillo, besos, besos,